Entrar en conciencia Creo que nos va a llevar a rever la postura de cada uno Desde el plano en donde se encuentre La charla me pareció muy buena porque Nos transmite una enseñanza Que para cambiar, porque en el futuro El mundo va a estar peor, no va a haber agua Va a escasear mucho y va a ser difícil conseguirla No vamos a poder tener agua para sobrevivir La charla me pareció muy buena Porque les enseña a las personas De no contaminar el planeta Esta experiencia me pareció súper enriquecedora Para estos chicos Lo pueden transmitir a sus familias, a su entorno Y de esa forma que todos tomemos conciencia Hasta las generaciones mayores Que venimos acostumbrados a hacer las cosas diferentes Es un proceso paulatino Ojalá, ojalá Todos podamos apuntar lentamente A partir de diferentes disparadores La solución es que podamos cambiar Tengamos buen corazón Dejar de extraer menos minerales Y para tener más para comer Le diría que no contaminara más el planeta Y que dejara de tirar papeles, bolsas, botellas Estamos a tiempo nosotros De cambiar y hacer cambiar A los chicos con los que tenemos contactos Para que ellos también transmitan todas esas acciones Que necesitamos para mejorar Simplemente hace falta el compromiso verdadero